Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario World de la Super Nintendo Y vamos al fantasmita a dar vueltas ahí Y vamos a Donut 1 Estamos en la segunda parte, por así decirlo, en el segundo mundo Con Cho-Ching Cho-Ching Hay que quitar los cap... ¡Hermano, entrégame eso! ¡Ven acá! ¡Ven! Creo que tenía que pisarlo Creo que ese es el que tenía que matatar Me lo voy a comer Bueno, se me escapó ese Bueno, que yo volando con esas cosas soy bastante chivisco, así que ¡Vota, pelotudo! ¡Oye! ¡Ajá! En tu cara Toma Por salir ¡Uy! ¡No, hermano! Yo te quiero Sé que tiene la gapita Hay que sacársela, pero Yoshi devora todo A su paso Y esto también Hermano, pero ¡Eta, te adivino a quién! bueno estuvo sencillo ahí no primero por aquí tampoco mi colín este tampoco no pegó una de sí no vale me cago tú tú ok hemos vuelto o ya señor deje de volar vaya nervios de acero tú 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 yo paso de aquí permiso manamón veis bolitas de la esquina yo chino me abandones yo te quiero lo que me cago en ti en todo el desastre se manifiesta en un segundo hasta las ganas de vivir voy a empezar porque no me hicieron fue la viola de mi vida y todo por yo chito yo no tenía una flor de fuego cuando la cambia oye 8 porque me haces esto tanto que te quiero pero yo voy a morir y esa mata ok cargándola como la mosca como siempre venga caminito te puedes comer eso gracias visto a mi capacidad de había una mata aquí pero a qué precio y voy me cae como un colo estamos aquí yo si apárcate vamos a ver qué hay que ríos chismeando voy a moneda acá ok vámonos lagartijo mío tinkititín moneta acá acá otra mamá pero era cinco la que está pelotero man aquí y no quiero yo vivir largo otra vez vale yo sí pregreso hermano ve acá que roso nada me da caminidad a esto es lo que necesito tener la broma esa si no no con la capa podías correr por la por las paredes las áreas rojas en el mapa tienen dos salidas si tú tienes el tiempo y la destreza busca los lugares secretos bueno aquí no puedo porque obviamente no tengo el bloque verde y claramente me están diciendo que está allá arriba me digo pichejo o déjame vivir te voy a explotar oye toqué la broma mentiroso le di con la nariz del yoshi todos lo vieron vaya caballero y obviamente era para ir donde fantasma no pero claramente no tengo el punto el botón verde así que vamos a parar por acá ya sabe que si les ha gustado me puede regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego que lo pasen bien hasta luego